Desde hace un tiempo Kia, la conocida marca coreana, viene sorprendiendo con sus diseños. Más allá de gustos personales, los últimos lanzamientos a nivel mundial de la marca dieron que hablar en ese sentido y también eso pasó en Argentina, en su momento con el Soul, después con el Cerato Coupe y hoy con el nuevo Kia Sportage. En esta versión de calle comparte muchos elementos mecánicos con el Hyundai Tucson ya que ambas marcas son socias a nivel mundial. En Argentina está disponible en dos versiones, una de entrada de gama, tracción simple y caja manual de 5 marchas y una full 4x4 como esta que tenemos hoy acá con motor 2 litros de 166 caballos de fuerza asociado a una caja automática de 6 relaciones. Lo concreto e innegable es que el salto de diseño es muy importante en el modelo, ahora con líneas mucho más agresivas y además creció en tamaño. Mide 4 metros con 40 centímetros de largo, 1 metro 85 de ancho y es más bajo que antes. También se destacan a la vista las llantas de 18 pulgadas y un dato que habla por sí solo del diseño es que el coeficiente aerodinámico CX mejoró de 0.40 en la generación anterior a 0.37 en esta nueva edición. Adentro no quedó nada del Sportage anterior. Es nuevo todo el replanteo general con una plancha central dividida como en dos escalones. Todo queda bien a mano y la posición de manejo es buena con regulaciones eléctricas, butaca tapizada en cuero aunque sería óptima si el volante contara con una regulación en profundidad. En cuanto a la terminación de los materiales todos los plásticos son rígidos, no hay materiales mullidos o acolchados. Atrás la habitabilidad es buena, no es de los más versátiles del segmento ya que el asiento posterior no cuenta con regulación longitudinal. Sin embargo, dos adultos van muy cómodos con buen espacio para las rodillas, para los pies y para la cabeza. El quinto pasajero va un poco más limitado por el túnel de transmisión y también porque el cojín es más duro en esa parte. No obstante, estos hipotéticos tres pasajeros traseros van a disfrutar de la luminosidad que permite el doble techo panorámico de la nueva Sportage. El baúl es correcto en su tamaño, ni muy grande ni muy chico, está en un promedio dentro del segmento. Debajo del piso se aloja una rueda auxilio de tamaño y llanta original. Además tiene el cubre equipaje como nos gusta. Uno de los puntos fuertes del nuevo Sportage es el equipamiento de confort. No vamos a repasar la lista completa porque es muy larga, pero lo más importante es que tiene climatizador automático B-Zona, arranque mediante botón con una llave que la detecta a la distancia, cámara de marcha atrás que se proyecta en el espejo retrovisor interno, equipo de audio con CD-changer para seis discos, puerto USB, etc., cruise control como lo más importante. Los faltantes que anotamos son el Bluetooth y un sensor de lluvia que creemos podría tener. El motor es el único disponible para el modelo en Argentina. Es un 2 litros de 16 válvulas y 166 caballos de fuerza y casi 20 kilogramos de torque. A nivel prestaciones registró el 0 a 100 en 11,5 segundos, 80 a 120 en 8,5 segundos, esto medido en directa, y la velocidad máxima de 177 kilómetros por hora en quinta marcha. Dijimos que la caja era una automática de seis relaciones. ¿Qué pasa con esta sexta? Es una auténtica sobremarcha. Al conectarla la velocidad cae, pero el régimen del motor también descansa a unas mil revoluciones por minuto. En cuanto a prestaciones, entonces no llama la atención, pero cumple, dada la potencia del motor, y en cuanto a la caja está pensada para un funcionamiento que prioriza el confort y el consumo. Esto porque si dejamos el selector en directa, apenas pasemos las 2.000 revoluciones, va a subir al cambio siguiente, y decimos que no está pensada por un manejo deportivo, ya que si queremos rebajar, preserva el motor y no siempre nos permite el rebaje. Para cerrar el rubro prestaciones, decimos que la frenada de 100 a 0 es en 44 metros, una distancia correcta que podría ser un poco menor, si tenemos en cuenta que tiene cuatro discos de freno con sistema de ABS. Comportamiento. En ciudad es muy cómoda, solo hay que tener la precaución de no tener las cubiertas demasiado infladas, porque al ser de perfil bastante bajo puede rebotar un poquitito al cruzar pozos o cunetas, pero es muy agradable también la dirección eléctrica, aunque la mala nota va para la visibilidad. La luneta es chica, también hay poca visibilidad en los tres cuartos traseros, y los parantes delanteros son bastante gruesos. Otra de las grandes mejoras del modelo en relación a su antecesor es el comportamiento dinámico a la hora de salir a la ruta, y en eso influye mucho el aumento de dimensiones, que es más bajo y que está mejor apoyado con estos neumáticos. Por eso al doblar se inclina, pero no pierde la trayectoria, y yendo en ruta a 130 en sexta marcha viaja a 2.900 revoluciones por minuto con un consumo de 11,5 litros cada 100 kilómetros recorrido. Si hablamos de la parte off-road, desde ya, si leemos el manual, aclara que no es un modelo que esté diseñado para grandes exigencias fuera del asfalto. Cuenta con un sistema de tracción integral de reparto automático, es decir, que es prácticamente una tracción delantera, y cuando detecta una pérdida de adherencia envía torque al eje posterior. También cuenta con control de descenso y ayuda al arranque en pendiente. Además, ofrece la posibilidad de bloquear 50 y 50 el reparto de potencia entre el eje delantero y trasero, aunque eso se va a desconectar automáticamente al superar los 40 kilómetros por hora. Dentro de todo lo que pudimos probar, lo que incluyó caminos de tierra, de ripio y un poco de barro, me pareció que la mayor eficiencia es para caminos relativamente veloces. Más limitado es, en cambio, cuando empieza el barro espeso, quizás en maniobras más lentas. Un poco por el despeje, otro poco por el recorrido, la suspensión, que es muy escaso, y también por los neumáticos, que presentaron cierta tendencia a quedar patinando. En cuanto al equipamiento de seguridad, es completo, con seis airbags, ganchos y sufix, antiniebla delantero, apoyo a cabezas delanteros activos, y el control de tracción y estabilidad que ya mencionamos. El precio del nuevo Sportage en versión premium, esta la más equipada, es de 47.000 dólares con una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Como la lista de rivales es prácticamente interminable, vamos a acotar ese rango a los que tienen 170 caballos de potencia, con el mayor equipamiento disponible, que incluye control de estabilidad y seis airbags. Dentro de ese rubro, tenemos al Renault Collios Privilege, como el más barato, a 46.000 dólares. Sigue la Honda CR-B EXL, a 47.000 dólares. La Hyundai Tucson, que comparte mecánica con esta Sportage, a 47.500 dólares. Nissan X-Trail Tecna, la más equipada, a 48.000 dólares. Y por último, Mitsubishi Outlander, a 51.000 dólares. Repasamos el a favor y en contra. En contra, visibilidad, dijimos especialmente por la luneta y en los tres cuartos traseros. Limitaciones off-road, quinta plaza justa y la gama un poco acotada del modelo, ya que tenemos solo dos versiones, una tracción simple y otra tracción integral. A favor, diseño. Es una materia subjetiva, pero al menos a nosotros nos gustó y mucho. Interior, tanto por la correcta habitabilidad como por la presentación. El hecho de que cuente con una caja de seis relaciones, que permite que el motor viaje relajado, sobre todo en trayectos largos. Y por último, la garantía de 5 años o 100.000 kilómetros, insuperable en el segmento, hoy al menos en Argentina. Este fue el nuevo Kia Sportage en su versión Premium, la más equipada. Un cambio radical para el modelo que ahora sí, tanto por diseño como por concepción, se ubica entre los SUV más modernos del mercado.